Ella se vuelve loca, hey Quien la viera en su casa, la solta como no Pero cuando tú en la disco y le pones reggaetón Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Le encanta que la ve cuando ella pere Le encanta que la ve cuando se revería Le encanta que la ve cuando ella pere Quien la viera en su casa, la solta como no Pero cuando tú en la disco y le pones reggaetón Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Le encanta que la ve cuando ella pere Le encanta que la ve cuando se revería Le encanta que la ve cuando ella pere Le encanta, ella se vuelve loca, hey Quien la viera en su casa, la solta como no Pero cuando tú en la disco y le pones reggaetón Ella se vuelve loca, hey